El reclamo, te aclaro, es generalizado de toda la provincia en este caso, así que en esto sí se viene reclamando que generalmente en los meses de marzo o abril ya se cobraban todo este, lo que era el aporte de combustible, que es el valor de 1.800 litros en hasta super, automóvil club de calle Libertador de Buenos Aires, no sé por qué justamente todo ese tema así, pero bueno, vale aclararlo como es. Incluso el combustible es más barato allá que lo que pagamos normalmente acá en la provincia y en la ciudad. Bueno, eso es un aporte que hasta el día de hoy no se ha abonado desde la provincia y además que ya estaríamos en el límite del tercer anticipo del plan de manejo del fuego, del cual tampoco se ha abonado a ninguno de los cuarteles de la provincia. Por eso te decía, es un reclamo generalizado de todos los cuarteles, de los más de 60 cuarteles que hay en la provincia, estamos todos en la misma situación. Hay cuarteles donde ya están tratando de cubrir solamente su jurisdicción y no salir a ningún otro punto por la escasez de combustible. En el caso nuestro, obviamente que se va a cubrir toda la jurisdicción y vamos a tratar de darle solución, de darle respuesta a todos mientras que esté dentro de nuestras posibilidades. Eso no vamos a restringir lo que es jurisdicción. Pero también acá en esto vale el agradecimiento a tres de las estaciones de servicio que también aportan sus litros de combustible anualmente para el cuartel. Medianamente igual nos estamos manejando con este dinero del cuartel también para completar lo que son las cargas, son muchos camiones y bueno, eso requiere tenerlos en condiciones como para que puedan salir en todos los momentos, obviamente. Pero esto, bueno, está llevando una situación económica muy complicada. Si bien económicamente ya veníamos complicados con el tema de inflación, obviamente esto genera más malestar en todo el sistema bomberil porque todo funciona, somos voluntarios, pero hay que pagar el combustible, hay que pagar todo lo que es mantenimiento de las unidades y bueno, solamente en lo que va del año se recibió un aporte de la Nación que no es mucho porque ni siquiera está prácticamente actualizado a lo que es la realidad porque venimos con un aporte desde Nación que pertenece ya, son del año pasado y bueno, la realidad obviamente toda la conocemos, lo que es la diferencia en cuanto a la economía. La respuesta del Estado provincial en este caso son que ya en algún momento van a pagar, pero bueno, con ese en algún momento no funciona todo así el sistema. Y bueno, yo creo que diluyendo, acá decimos diluyendo los tiempos, se nos requiere cada vez más documentación, documentación que tenía que estar perteneciendo a Defensa Civil, que son los cuarteles, lo hemos aportado, esa documentación la hemos aportado todos los años, nos acusan con que no tienen esa documentación, entonces cuando presionamos a que cuando vamos a cobrar nos requieren otro trámite, los cuarteles en seguida nomás ya se ponen en trámite de completar todo esto, pero pasan los tiempos, nos vuelven a requerir otro trámite más, que no es al caso, simplemente creemos que es solamente para diluir los tiempos, y bueno, pero estamos ya finalizando agosto y no hemos recibido ni un centavo del Estado. Sí, acá recalco, hace 30 días nos pagaron 331 mil pesos que pertenecían a noviembre del año pasado, eso es lo único que se ha recibido, y encima presionando para que nos den eso, que es un tanque combustible, nada más.